¿Qué es esto? ¡Ay, mueve el trasero de una vez! ¡Tengo ganas de pasarte por encima! ¡Haz tu lado, idiota! ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Oiga, ¿conoce a este tipo? ¡Lárgate, idiota! ¡Estoy ocupado! Sí, eres un tipo muy rudo, ¿verdad? Ya sé que los Antichu Boys lo tienen encerrado. Intento averiguar el motivo. No tengo ni puta idea de quién es. No nos conocemos todos. Sitara me dijo que podrías ayudarme. Dame información. A ver, lo dicho antes. Antichu tiene una oficina en Gold Street. Allí guardan la documentación. Pero dile a Sitara que estamos en paz. Sí, claro. Gracias. ¿Le hablas a tu perro con esa boquita? A ver, estoy siguiendo una pista en Chinatown. Creo que es una guarida de los Antichu o algo así. Les avisaré si encuentro algo. Ok. Presta atención a cualquier cosa relacionada con el hackeo de la bolsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy disparando! ¡Por favor! ¡No quiero morir! Localizamos su posición. La policía llegará pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.